El Banco Hipotecario del Uruguay tiene dos propuestas bien interesantes para facilitar el acceso a una vivienda, más allá de que uno no tenga el dinero para poder adelantar un pago bien importante, que es lo que en general se pide como requisito. En este caso vamos a estar hablando con Pablo Eliar, gerente del área comercial justamente de este banco, para entender cómo funcionan estas dos iniciativas. Por un lado, préstamo soñado, así es como llaman a una de las propuestas, y por otro lado, un nuevo préstamo de construcción del que también vamos a profundizar. Pablo, muy buenos días y gracias por estar aquí en Modo País. Muchas gracias a ustedes por la invitación, en este caso para una propuesta del Banco Hipotecario, una propuesta muy buena, una muy buena noticia. Bueno, empezaste por el préstamo soñado, un préstamo que el banco en ese rol que tiene de facilitar el acceso a la vivienda a través de sus productos, en este caso en líneas de crédito, ha visualizado que una barrera de entrada a los créditos es esa integración de capital que habitualmente se le pide a la gente al momento de poder sacar un crédito. Habitualmente se le pide un 20%, si la casa vale 100.000 dólares, se le pide que integre de su bolsillo 20.000. Y muchas veces ese dinero no está, no se tiene, y muchas veces también es prestado por un familiar, sucede eso, entonces se nos ocurrió la idea de generar un producto que denominamos préstamo soñado, en el cual se le presta el 100% de lo que vale el inmueble, eso sí, vamos a exigir una segunda garantía que se libera tan pronto, a medida que se va pagando con el pago habitual de las cuotas, ese pedacito de préstamo se libera. A ver, detengámonos un segundo ahí porque la duda que se impone es, está bien, ustedes otoran el 100% de la financiación para una vivienda, pero evidentemente que el banco corre determinados riesgos si uno lo plantea así en este escenario. ¿Cuáles son los requisitos o la garantía que tendrían ustedes de decir, bueno, está bien, te damos una vivienda 100% financiada independientemente de lo que pueda llegar a salir en miles de dólares, ahora hablaremos del límite también que pondrán, pero ¿qué garantías tienen ustedes del otro lado de decir, bueno, esa persona evidentemente me va a pagar? Claro, bueno, el banco tiene como misión ser sustentable, entonces lo que procura es prestarle a quien pueda pagar. Para ello se hace un estudio de si la persona en función de su capacidad de pago está en condiciones de poder acceder al crédito, invitamos a través de las líneas del banco, a través del 1911, a través de la página web a informarse, a simular su crédito, y en esas simulaciones se le puede decir, bueno, esta puede quedar tu cuota, en esto puede quedar tu crédito y tiene seguridad de lo que puede solicitar. Y en cuanto a lo que tiene que ver con este producto especial, que va hasta el 100% del crédito, lo que se exige sí es, como te comentaba, una segunda garantía, que tan pronto con el pago vital de las cuotas se libera. El préstamo es hasta 25 años y las tasas parten desde alrededor del 4,5 o 5%. ¿Hasta cuánto sería el máximo que podría valer esa vivienda y que el banco financiaría en un 100%? Y aproximadamente 2.8 millones de unidades indexadas, podría llegar hasta casi 400 mil dólares. Ahí está. O sea que a partir de los 18 años corre este beneficio. Sí, correcto, para mayores de edad. De hecho, nosotros hemos visualizado que muchas veces lo que sucede es que esa integración inicial del capital, cuando es joven la persona es el padre, la madre que la integra. Bueno, en este caso, si no está esa integración de capital, lo que se puede hacer es hipotecar un bien que no tiene por qué ser del propio titular, puede ser de esos padres, por ejemplo. Y eso es lo que facilita la entrada al crédito hipotecario. Bien, o sea, como apunte para bajar un poco a tierra, si alguien está un poco despistado del otro lado, recordemos, 400 mil dólares sería el máximo en la conversión de unidades indexadas de una vivienda que las personas pueden acceder. 100% sería la financiación entonces que entrega el banco hipotecario. El plazo máximo para pagar son 25 años, dijimos, ¿verdad? Sí. Bien. Y la segunda garantía, ¿qué podría ser, por ejemplo, para plantearlo, bajarlo a tierra? Podría ser perfectamente un apartamento, una casa de un padre del titular o de alguien relacionado con el titular que lo pone en garantía y oficia como una segunda garantía para cubrir esa primera parte que la industria habitualmente solicita, pero que quizás ese cliente no la tenga. Ok, perfecto. Pasemos ahora sí al nuevo préstamo de construcción. ¿Podemos explicar brevemente en qué consiste esta iniciativa también? Bueno, hemos mejorado el préstamo de construcción, ya teníamos un préstamo de construcción que financiaba el terreno, pero se solicitaba una segunda garantía, este préstamo de construcción no solicita una segunda garantía, va hasta 25 años, también se puede pedir hasta un monto máximo de 2.8 millones de millones indexadas, es decir, 400 mil dólares. Está muy pensado también para el interior del país, que es muy habitual que la gente construya. Se construye su casa. Claro, y aprovecha la audiencia de Canal 5 que va a todo el país, el banco hipotecario en su rol que tiene quiere llegar lo más y mejor posible a todo el país y este es un producto que entendemos que va a ser muy útil para esa necesidad de las personas en cuanto a poder construir. Este préstamo, digamos, de construcción, a diferencia del otro que hablábamos recién, llamado préstamo soñado, financiaría un 90% de la vivienda y no... Financia un 80%, si se es ahorrista se llega a un 85%, bueno, con fondos se puede llegar a un 90%, en general es un 80% y si es ahorrista un 85%. Permitime aclarar una cosa que es habitual, que a veces haya confusión, no es necesario ser ahorrista para ser cliente o para acceder a un crédito del banco hipotecal de Uruguay. Sí, obviamente lo fomentamos porque los proyectos de largo plazo están asociados a estos valores del ahorro que nosotros como banco hipotecario fomentamos, pero no es necesario ser ahorrista, eso sí, si uno es ahorrista tiene ventajas en cuanto a lo que tiene que ver con esa financiación como recién te comentaba, que llega hasta el 85% e incluso una mejora de la tasa de interés. Entiendo, entiendo. Hay un tema, por ejemplo, si uno quiere financiar con varias personas, ¿hay un máximo de personas para incluir en este préstamo? También entendemos que a veces es una limitante porque lo que vamos a tratar de hacer es que la relación cuota-ingreso sea sana y para eso permitimos que se anexen más titulares al crédito. Dos titulares, por ejemplo, no tienen por qué tener relación de sanguinidad, pueden ser amigos, pueden ser una pareja e incluimos un tercer titular. A ese tercer titular sí le vamos a pedir que tenga una relación de padre o madre de los titulares. Más allá, ya para ir redondeando, Pablo, te consulto, más allá de obviamente querer facilitar el acceso a las distintas personas a construir una vivienda o a bien acceder con esta financiación, con esta posibilidad del 100%, para el banco, ¿cuál crees que es el mayor beneficio a partir de estas iniciativas? ¿Cuál es el salto que crees que dan ustedes? Bueno, estamos ampliando la gama de productos para satisfacer más y mejor las necesidades de nuestros clientes. Estamos tratando de llegar a todo el país, que siempre es una meta que tiene el banco, es nuestra propuesta diferencial en ese sentido. Intentamos prestar, ya sea para un apartamento, una casa, una vivienda rural, mientras las personas puedan pagar su cuota, el banco quiere llegar a todo el país. Y entendemos que esto es algo que mejora la cartera de productos que tiene el banco y las necesidades de nuestros clientes. ¿Cuál es la conducta que se espera respecto al pago? ¿Hay algún margen de tolerancia, determinados plazos? ¿Cómo se van a manejar con eso también? Bueno, los habituales de la industria es un crédito amortizable en unidades indexadas. Es a 25 años lo que generalmente hace que la cuota sea relativamente baja, porque se dilata mucho en el tiempo. Y la unidad indexada es lo que se utiliza habitualmente en lo que tiene que ver con créditos hipotecales. Bien, bien. Una última consulta también que se me desperta en torno a esto es si estas dos propuestas ustedes se las plantean evaluar dentro de determinado plazo o ya llegó para quedarse, como se dice. No, no, ya llegó para quedarse. Integra la cartera de productos del banco. De hecho, el préstamo soñado ya hace un relativamente buen tiempo que lo tenemos. No hace mucho, pero ya está funcionando. El crédito de construcción, esta variante es nueva, es totalmente nueva, pero nos pareció oportuno y por eso el agradecimiento por hacernos llegar a todo el país con estas propuestas que entendemos que van a ser de mucha utilidad para mucha gente que por ahí ya tenga el terreno o no lo tenga, puede construir con el banco hipotecario en un momento en que las tasas de interés son históricamente bajas y los costos son muy buenos. Incluso un costo que rodea al préstamo hipotecario es el seguro de vida. Y con una alianza que tenemos con el Banco de Seguros del Estado, tenemos el seguro de vida más barato del mercado. Por lo que realmente recomiendo en este momento, ese momento para poder construir o para poder comprar con crédito hipotecario. Además, permítime agregar, Pablo, que es una iniciativa sumamente llamativa. No todos los días vemos esta posibilidad de financiar 100% una propiedad, como es en el caso del préstamo soñado, como lo llamaron ustedes. Así que, bueno, te agradecemos por haber venido aquí a Modo País, clarificarnos un poco los conceptos y bajarnos a tierra sobre todas estas dos propuestas. El agradecido soy yo y muchas gracias.